Ya me da igual, ya me da igual contigo Una noche más, una noche más, ya no Una noche más, una noche más, luego tú te vas, no regresarás amor Una noche más, una noche más contigo, contigo Una noche más, una noche más sin ti, sin ti Una noche más, una noche más contigo, contigo Una noche más, una noche más sin ti Ya me da igual, si bien eso te va Ya me da igual, no siento nada Ya me da igual, si bien eso te va Ya me da igual, no siento nada Sabes ya da igual, si estás o no estás Si vienes me ves así, después te vas Si vienes me acaricias como un animal Y después me botas como vacilar Sabes musa, tú no eres, corazón no tienes Un día nos amamos, al otro no sé quién eres Vienes me acaricias, me dices, estamos y te vas Al otro día te llamo y dices que ya no estás Que te vas, y no regresarás Que todo lo que pasamos, ya lo dejé atrás Que no recuerde tus besos, ni tu cuerpo jamás Que todo lo que me diste, nunca volverá Que quedé en el pasado amor, ya me lo esperaba Que te marcharías sin decir una palabra Lo nuestro no funcionó, y no sé en qué la regaba A lo mejor en los besos que te regalaba O en aquellas caricias que solo a ti te daba Aunque eso ya no importa, porque no he perdido nada Sabes, ya da igual, porque ya no estás Te fuiste, te marchaste, no volverás Gracias a Dios, no estoy sufriendo Lástima un poco, pero esto no es el infierno Gracias a Dios, no estoy sufriendo Lástima un poco, pero esto no es el infierno Ya me da igual, si vienes o te va Ya me da igual, no siento más nada Ya me acostumbré a ver tu espalda Cuando te volteas sin decir nada Una noche más, una noche más contigo Una noche más, una noche más en ti Una noche más, una noche más contigo Una noche más, una noche más en ti ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Van varias veces que el segundo está siguiendo Sinceramente yo no helaba estar contigo Vienes y te vas porque solo juegas conmigo Y la verdad, ya todo me da igual No me interesa que haces, solo que tú harás Conmigo ya has perdido una oportunidad Ibas a llenar todo amor, nunca te iba a faltar Pero eso se tiene, pronto que acabar Un día eres romántica y el otro eso se va Ya no te quiero más, aléjate de mí Olvídate de todo y de los besos que te di Si nunca fuiste feliz ¿Por qué lo ignoraste? Olvídate de todo porque no lo valoraste Es que no lo valoraste Solamente tú estás jugando conmigo Vienes y luego te vas sin ningún motivo Amor, amor, amor 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 Amor